¡Sonido! ¡Hoy venimos a entregarle el audio en manos a mi compa Luis Amigo Galuga! ¡Oye, compa Gabriel! ¡Hasta la ciudad de Nueva York! ¡Ya viene la avenida de Losito, eh! ¡Espesando de Nueva York! ¡Hoy a mis favor! ¡Hazla! 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 ¡Oye, como dice! ¡Hazla! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia para usted! ¡Mi compa Peter, el encargado ahora! ¡Dice! ¡Súbelo! Hoy estamos aquí en Zapopan Desde Altsala Serrero Bienvenidos hoy Aquí estamos presentes Controles Galuda Audio sonido con voy Si señor Oye como dice Oye mi gente de Zapopan Mi compa Peter Oye como dice Estamos presentes con ustedes Valuda Si quiere regresar Volveré a empezar Rero como Súbele como dice Con ritmo y sabor Para ustedes 2020 finalizando Aquí en Zapopan Desde Altsala Sonido con voy Bienvenidos Otro día venemos a echar chelas Ahorita ya nos vamos Gracias Con ritmo y sabor Peter Peter Sabroso DJ U DJ Ulises La empresa con voy Desde Altsala Para ustedes A los de John Frey Que están bailando Saludos Al rato se viene No hay problema Vénganse Hoy es entrada libre Con Galuga No cobramos Sabroso Bueno pues ahí nada más Un cumbia Un cumbia para ustedes Para la gente que ya nos acompaña Por supuesto La gente de Zapopan Gracias Gracias